Y creo que empiezo a entender Me masturbaba desde antes de nacer Muy buenas pajilleros, capítulo 155 del Roastu Gitano en la ballesta En la ballesta señores, seguimos en la ballesta Hoy lo voy a jugar en rebote y rebota ¿Por qué? Porque antes me puso a jugar en rebote y rebote y me faltó uno para sanguinario Así que a ver si con un poco de suerte lo saco en rebote y rebote, coño Y hoy no voy a jugar yo, hoy no juego yo, señores Hoy voy a jugar una persona muy especial Esperarse, esperarse ¿Dónde coño está? Usted, señora, ven pa' aquí Venga pa' aquí, no te resistas Esperarse, esperarse Que no me entre la perruca Las Teban, señores Hoy juega Las Teban Vamos allá Las Teban comentando Buenas Aquí está Las Teban Vamos allá, señigos Ay, ya estamos con el pelo Ay, pelucano Ya está Partido de grupo, rebote y rebota Ey, buenas a todos Aquí Blanc Esteban comentando Yo os traigo nuevo gameplay en Blackboard 2 Vamos allá Comerme el pollo Aquí no tengo el pollo para vosotros Eh, ya está Rebote y rebota Uf, qué calor hace con esta mierda Oh Más allá, chicos Jejeje Aquí está la Profesional Gamer Belli Stebin Así, ¿No? Sí, así Sí, sí, sí 3, 2, 1 Anderita El pollo, eh Más allá Coño ya Joder Micrófono de mierda Ya está Hola, hola Se me escucha, ¿No? Vale Express Los Ángeles Ahí tengo un piso Con el dinero de Sálvame Porque he estudiado mucho No tengo ni primaria Bueno, ya, vamos ya No paren Hasta que estén Todos muertos Uno Primero Para Esteban Vámonos Ricardo Ricardo ¡Ah! ¡Fallé! Da igual Qué asco Puto asco, tío Además es de los chinos La peluca Lo que pasa es que A lo mejor cojo el sida O algo ¡Ah! ¡Coño! Es que ya llevo jugado Unas partidas, tío Es que A una, eh De sanguinario Fufa Fufa Pelo de mierda Se me están escurriendo Los cascos Para atrás No voy a escuchar Me voy a quedar sorda ¡JORGE JABIER! ¡Ayúdame a este! ¿Dónde vas, Kiko? Matamos Nos ven pa' aquí ¡Ahí está! ¡Llévatela! Chicos ¿Dónde estáis? Muy bien Estoy en el centro Todos Os gusta ir al centro, eh Que pillines Joder, tío Justo ahí Colgao Justo ahí, hermano Justo trickshot Recarga, que recarga Tranquila, re Tranquila, tranquila Es que no me da Ya no me da, tío ¡Qué putada! Pero da igual Mola jugar en rebote y rebote Mola, mola, mola Chicos Algo que me voy por aquí Justo te disparo a ti ¡Y me pegaron la flecha! ¡Joder! Esteban de mierda ¡Soy la Esteban! Más allá ¡Ay, coño! Es que es por el pelo Es por el pelo Es por el pelo De plástico Que fucking Vamos, poneros a cuatro patas Que os voy a dar por culo a todos ¡Cómetela! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Y! Fallé justo ahí Da igual Puedo fallar un tiro Ya fallé dos Es que son veloces aquí la gente Onda, un parkurero Me mató el parkurero ¿Dónde estás? ¡Anda! ¡Cheque! ¡Quieto, quieto! ¡Tusha! 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 Lo siento Pero el título me... ¡Mamilla! ¡Joder! ¡Colgados! No es más fácil, ¿eh? Yo creo que es más fácil de verlo por equipos Es que os hice caso en una caja de comentarios Que me dijisteis que jugué en rebote y rebote otra vez Pero es que no, ¿eh? Es que no, 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 tío ¡No, no, 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 tío! ¡No, no, 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 no da! ¡Head glitching! ¡Head glitching! ¡Ven aquí! ¡Cómetela! Ni siquiera el tomahawk, ¿eh? Ni uno es por nada, pero... El tomahawk no da ¡Ahora ya! ¡Puta ballesta de los cojones! A ver, ¿por dónde viene? ¡Pua! ¿En serio? ¿En serio, tío? Eh, eso vale Pero es que lo anterior no... ¡Esto también, tío! ¡Aaaaaaah! ¡Pariendo tu puta madre! ¡Joder! ¡Anda! Y cómeme el chorizo Que lo tengo aquí bien amarrado Estoy jugando como el culo, chavo ¡Rodad tu nuclear! ¡Vámonos! O sea, la gente Yo hago eso Disparo al suelo Y la gente le hace hit market Y a mí me mata Ya tenemos aquí al payaso este de turno ¡Saltando como un subnormal! ¡Muérete! ¡Joder, ya! ¡Inútil de mierda! Me dejó de unicornio Me dejó de unicornio No pasa nada Me suda la polla Me suda, me suda la polla Porque a mí me falsea la ballesta ¡Me da igual! Me falsea Me falsea Me falsea Me falsea Me suda los huevos Soy la Esteban Soy la Esteban Soy muy manca Y me acuchillan por detrás ¡Puta mierda de juego! De modo de juego De ballesta Que falsea ¡Pufa! 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 Respira con esta mierda ¡Pufa! ¡Ay! Tomé el quick sculpting ¡La Esteban quedó de segunda! ¡Comerme el potorro! ¡Ya está! ¡Señora! ¡Fu! 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 ¡Pufa! ¡Ah! Ahí está Ahí tenéis mi baja ¡Ah! ¡Qué buena soy! ¡Qué culito tengo! ¡En el pompis! ¡Puf! ¡Chicos! Hasta aquí el episodio Número 164 Del Road Tu Gitano Nos vemos en el siguiente Un saludo de la Esteban ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Ya puta mierda! ¡Chicos!